Los 85 años y hemos llamado el mes aniversario, en el cual vamos a hacer un concurso de mancha y dibujo que está organizado con Alejandro Má, el gato, y el club esportivo, que eso se va a desarrollar el sábado 3. ¿Cómo va a ser la organización de eso? ¿En dónde se va a estar desarrollando? No, eso se va a... bueno, todos los que quieran venir, es gratuita, y de acá se les va a dar la tela, se les firmará y saldrán por Pilar a hacer el dibujo que quieran, y después tienen un horario, vuelven al club, presentan la lámina, o la tela, lo que sea, que hayan pintado, y después se les va a informar quiénes son los ganadores. Entonces, hay premios de 5.000 pesos, de 2.000 pesos y de 1.000 pesos, creo que, primero, segundo y tercero. ¿Cómo se pueden inscribir? Esos vienen acá al club, o el mismo día vienen acá y lo anotamos, y ya están concursando, eso es así. También ese mismo día va a haber un... de natación, que se llama 85 aniversario, que el mismo día se desarrolla acá en el club, y después, el 17 de junio, hay un encuentro coral, eso está junto con Alfredo Cotrim, y el club deportivo, y tres colos, creo que viene de Rodríguez, Capilla y Moreno. Bueno, no me acuerdo bien. Un encuentro coral para disfrutar. Un encuentro coral junto con los de acá de Pilar. También para darle una vuelta de rosca, que es un esportivo que no es solo lo deportivo, sino lo cultural también, ¿no? Sí, es como que nos propusimos hacer algo nuevo, algo renovador, y bueno, estamos tratando de hacer una cosa nueva, junto con Cuatrim, están todos los viernes de 7 a 9, de 19 a 21, él viene acá y está tomando pruebas, alumnos, ese va a ser un coro de jóvenes y uno de mayores, así que al que quiera venir acá, está invitado para venir en ese horario. ¿Y el domingo también va a haber un almuerzo aniversario? El domingo es el almuerzo típico del club deportivo, en la cual ya tenemos 450 personas que están viniendo. Este año lo que nosotros decidimos es tener el gimnasio lleno, entonces había mucha gente, porque aparte de esas 450 personas, había mucha gente que decía, mirá, pago la tarjeta, pero vos sabés que el domingo me voy a un lado, me voy al otro, y le dijimos, mirá, si querés colaborar, en otro momento te llamaremos y vas a colaborar, pero en estos momentos nosotros lo que queremos, queremos que estemos, justamente por eso hicimos una entrada barata de 200 pesos, y va a estar lleno, ya sabemos que va a estar lleno, vamos a ver ahora, está lindo el desafío. Va a haber sorpresas, va a haber reconocimientos. Sí, exacto, va a haber reconocimientos, algunas sorpresas, y bueno, la familia deportiva va a estar acá, y después seguramente vamos a armar algún baile, como nos gusta a nosotros. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de acercarse, adquirir su tarjeta? Mirá, en realidad quedan muy pocas tarjetas, nosotros el lunes hicimos un recuento, porque teníamos que saber por el tema de la compra de todas las cosas que se necesitan, quedan muy pocas tarjetas, ya esto hace un mes y medio que estamos con el tema de 20 y todo eso. El que se quiera acercar, bueno, que venga y de alguna forma, pero no mucho más de 20 tarjetas deben quedar, solamente eso. Donde va a estar el pollo esportivo, famoso pollo esportivo, con empanadas, chorizo, torta, helado, vino, gaseosa, todo completo, lo único que siempre nosotros les pedimos es traer cubierto, tienen que traer cubierto, en la tarjeta dice, y después juntarnos, divertirnos, charlar, hablar del club, y como siempre, como siempre fueron los almuerzos del club. Gracias.